Aquí hay un problema de matemática. Porque veo que más hay mucho, pero hay que repartirlo. Vamos a ver. Zacarías, usted es el demandante de este caso. Descríbame quién es Ashley, por qué la demanda y qué pides para resolver el conflicto. Buenas tardes, primera que todo, doctor Apolo. Primero que todo, ella es mi esposa. Mi esposa, legalmente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis años. ¿Seis años que están legalmente casados? Correcto. Ok. Yo la estoy demandando a ella por la razón de, primero, divorcio. Ya que si yo no lo hago, yo igualmente lo voy a hacer. Y un alimony, una manutención. Ya que yo estoy ahora mismo económicamente totalmente sin dinero. Estoy en la calle ahora mismo, no tengo absolutamente nada. Ella me dejó sin nada. ¿Ella te dejó sin nada? Eso es correcto. O sea, que quieres el divorcio y una manutención de esposo temporaria, me imagino. Hasta que yo pueda... Rehabilitativa. Hasta que tú llegues a donde... A finalizar mis estudios. Ah, estás estudiando. Estoy estudiando actualmente. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué está el matrimonio irremediablemente roto? Mi papá es de Palestina, mi mamá es puertorriqueña. Yo he viajado a Palestina por ocho años, he vivido por allá. Así que, por parte de nuestra religión, nuestras tradiciones, pues nuestros padres nos arreglan los matrimonios. Y me arreglaron el matrimonio con mi primera esposa. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 16 años, era muy joven. ¿Cuándo te arreglaron tu primer matrimonio? Es correcto. Ah, ok. Después de un año, tengo mi segunda esposa, que también fue por matrimonio arreglado. Son dos personas que amo muchísimo, son mis esposas. Así que, una vez yo me caso con ellas y tengo mi primer hijo, yo decido que económicamente tengo que valerme por mí mismo y no tanto de mi familia. Así que yo decido ir al país de mi mamá, que es Puerto Rico, donde yo entiendo que las oportunidades económicas y educativas son mucho más amplias que en Palestina. Yo decido viajar a Puerto Rico con mis esposas. Ahí me recibe mi mamá y ya pues acordamos que económicamente ella me iba a ayudar. También mi papá me iba a enviar dinero para ayudarme. Mientras yo estudiaba, me valía por mí mismo. Así que en esto me llega esta oportunidad de poder estudiar en la Universidad de Florida. Oye, y esa ayuda es mucha porque es a ti y a tus dos mujeres. Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, ahora mismo tengo dos. En aquel entonces tenía uno cuando me mudé a Puerto Rico. Guau, o sea que mucha ayuda financiera. Bueno, nos valíamos como podíamos realmente. Ok. Dentro del presupuesto pues siempre habíamos para poder vivir ordenadamente. Yo tengo la oportunidad de viajar a la Florida por una beca que me dieron de estudios para continuar mi estudio en ingeniería. Así que decido aceptarla, pero viajo solo ya que el que tenía la beca era yo y era solamente suficiente para mí y para sufragar mi estudio. Así que yo decido ir a la Florida. Una vez estudio, me empiezo a rodear de amigos universitarios de la misma entorno en que yo me encontraba en aquel entonces. Ellos, el día de mi cumpleaños, decidieron invitarme a un club en el cual yo no conocía, porque no conozco mucho del área. Una vez yo llego allí, yo veo que las mujeres estaban desnudas, no estaban vestidas apropiadamente. Yo pues entendí que era un club nudista, un strip club, como le dicen acá. Un strip club, sí. Yo, verdad, soy una persona bien conservadora. Yo no fumo, yo no bebo. ¿Tú llevas tu religión al pie de la letra? Intento hacerlo al pie de la letra. ¿Eres islámico? Sí, soy musulmán. ¿Eres musulmán? El islam es mi religión. ¿Y tú la llevas al pie de la letra? Intento hacerlo de la mejor manera. No es musulmán perfecto, sino que, verdad, todos intentamos hacerlo de la manera más correcta. Intentamos seguir los pilares del islam. Bueno, ok. No estás correcta cuando mientes. Pero, espérate. ¿No bebes alcohol? No bebo alcohol. ¿No comes puerco? No como cerdo. ¿Rezas cinco veces al día? Sí. Ok, o sea, que tienes todo eso. Pero fuiste a este strip club. Sí. Lo hice porque no sabía. Pensé que era una fiesta ordinaria que me pensaba dar mis amigos como por sorpresa, pero cuando llego allá no sabía realmente de lo que se trataba. Cuando llego allí, pues lo cojo de buena manera. No me molesté tampoco. Y conozco, verdad, a Ashley. Pero no te fuiste. No me fui. Porque tú sabes, tú llegas a un sitio y no es lo tuyo, o viola tus preceptos, y tú dices, bueno, yo tengo la opción de decirle a mis amigos, oye, les agradezco de verdad el gesto de parte de ustedes. Es maravilloso. Pero esto va en contra de mis preceptos. Yo me voy a ir y les agradezco. En otro momento nos reunimos bajo otras circunstancias. No lo hiciste. No lo hice. Perfecto. Continúa tu historia. Sí. La razón por la que no lo hice es porque sinceramente la vi a ella. La vi a ella y me enamoré de ella a primera vista. Yo sé que suena algo tonto, pero desde que yo la vi a ella, yo me enamoré totalmente de ella. Así que he decidido hablar con ella. ¿Y tú eres un stripper allí? Yo sí. Ella es bailarina. Ella es bailarina allí. Allí fue que nos conocimos. Intercambiamos números de teléfono. Hablamos luego de eso. Hablamos una relación más de amigos, un poco más amorosa. Así que para no caer en lo que es el pecado, pues decidimos casarnos ya a los tres meses. Nos casamos rápido. Yo cuando me casé con ella, tenía las mejores intenciones, como cualquier persona, que lo que quiere es establecer una relación. Pero no le dije el detalle de mis dos esposas. El pequeño detalle. El pequeño y gran detalle de eso. El pequeño detallito de dos esposas. De sus dos esposas y dos hijos de tora. Cada cuatro o cinco meses yo viajo a Puerto Rico a ver a mi mamá y a mis dos esposas que se encuentran todavía allá. En uno de esos viajes, cuando yo voy allá a la semana después, ella también decide aparecerse por allá. No es la primera vez que ella iba a Puerto Rico. Ella iba allá anteriormente. Pero yo pues ya arreglaba las cosas para que mis esposas... Para que ella no se enterara. Claro, claro, para que mis esposas no estuvieran en la casa de mi mamá, pues eso yo lo arreglaba con mi hermano. Así que ella decide caer de sorpresa y se podrás imaginar el escenario que se encontró allá. La encuentra a mis dos esposas, a mis hijos y lo que se formó allí fue una algarabía horrible. La mundial, lo que se formó ahí. La mundial. Yo sé, yo sé que esto ha sido algo pues chocante totalmente para ella. Encontrarse con ese escenario de mis dos esposas, a mis hijos. Allí yo intento explicarle de una manera pues racional que ella lo pudiera entender, pero ella no me dejó explicarme. Ella simplemente pues reaccionó de una manera bien chocante y me abandonó allá. Ok, Zacarías. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, tengo unas cuantas preguntitas que tú me respondes y luego tú respondes a la demanda. Ok, regresamos enseguida. Caso cerrado Zacarías demanda a su esposa Ashley, con quien lleva seis años de matrimonio. Exige el divorcio. Él le está pidiendo el divorcio a ella, y así me lo dijo. Porque de cualquier manera ella lo va a pedir también. Y él se le está adelantando. ¿Verdad, Zacarías? Es así. Es así, doctor. Es así, doctor. Es así, el inteligente. No sé. Y le está pidiendo una manutención rehabilitativa, en otras palabras, que ella lo mantenga. Y mantenerlo a él no va a ser fácil, porque él viene con un maleta, él viene con un equipaje. Con paletina entero. Él viene con un gran equipaje. Mantenerlo hasta que él termine sus estudios de ingeniería. Está estudiando para ser ingeniería. En algún momento de su vida, habla con su padre, su madre, decide que trasladándose a Puerto Rico, iba a tener mejor oportunidades de estudio y de carrera. Se le presenta una oportunidad, le dan una beca estudiantil para la Florida. Él viene solo. Comienza sus estudios universitarios de ingeniería. Y un día, sus amigos, compañeros de colegio, lo invitan a salir. Sus amigos lo llevan a un strip club o un bar de chicas que bailan desnudas. No obstante, para no molestar a sus amigos y porque le pasó una cosa muy especial, él decidió quedarse en el sitio. Lo que le pasó especial fue que la dio a ella. Comenzaron a salir y para no cometer pecado, él le ofrece matrimonio y a los tres meses de conocerse, se casa. Él a cada rato le decía a ella que iba a Puerto Rico para ver a su mamá. Y un día a ella se le aparece, hace poco, sin avisar. Y cuando ella llega a la casa, se encuentra con aquel escenario completo y ya ustedes saben lo que se formó. La Tercera Guerra Mundial. Ok, ¿hubo violencia ese día? Sí. ¿Qué? ¿Qué no? Bueno, déjame explicarte lo que pasó. ¿Hubo o no hubo violencia? Sí hubo, sí hubo. ¿Tú le diste a alguien? No, me dieron a mí. ¿Te dieron a ti? ¿Las esposas te dieron? Una de ellas, una de ellas de la que está con él. ¿Una de las esposas? Sí. Lo que pasó fue que ella se salió de control totalmente al encontrarse con esa situación, cosa que yo entiendo. Ella estaba totalmente fuera de sí, estaba fuera de control y una de mis esposas pues decide abofetearla para poder, ¿verdad? Controlarla ya que ella estaba totalmente fuera de sí. Tú para ser tan comprensivo no evitas mucho de los problemas que te buscas. No, no lo parece. ¿Verdad? Yo entiendo. Pero ahí donde usted le ve esa cara de mosquita muerta. Ok, segundo ya, hubo violencia, ya lo sé. Tus esposas trataron de controlarla a ella. Sí. Perfecto. Segunda pregunta, ¿por qué Alimoni? La razón es que nosotros teníamos un acuerdo mutuo dentro del matrimonio en la cual a mí realmente no me agrada la carrera de ella. Pero ya la conocí así, yo la tengo que aceptar así. Pero nuestros planes dentro de eso es que en un periodo de tiempo, hasta que yo terminara mi estudio, ella iba a pagar todo. Cuando yo terminaba mi estudio, entonces yo me iba a encargar de ella para trabajar lo que yo estudié. Yo realmente estaba haciendo becado, pero es para mantenerme a mí. ¿Qué edad tienen tus hijos? 14. Otro tiene 9. Ok. ¿Nunca le dijiste a ella que tú tenías dos hijos? No, no se lo dije. Fue un error gravísimo que cometí. Y yo entiendo. Súper religioso. Yo realmente la quiero mucho a ella y la amo mucho a ella. Mira niño, mírame el favor y cállate esa boca. Que tú no amas ni a tu madre. Yo tenía miedo a perderla, yo tenía miedo a perderla. Yo a ella la amo muchísimo. ¿Cómo ella iba a tomar? Responde. Cállate. Mira doctora, ¿qué fue lo que pasó? Él se fue allá a Puerto Rico a ver a su mamá. ¿Cómo te deslumbró que en tres meses te casaste con él? Porque yo sé que las muchachas strippers por lo regular no se dejan deslumbrar así por sus clientes. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó doctora? Yo llevaba mucho tiempo sola. Yo a los 18 años yo empecé a vivir sola porque me metí a stripper. Y yo no quería relacionarse ya con nadie. ¿Entiendes? Porque yo no voy a chulear, nadie me va a chulear a mí. ¿Entiendes? Él llegó, empezamos a salir, el trato de él y me fui enamorando, me fui metiendo también. Que le oí, le oí todo lo que tenía que decir a mí, me enamoró, me engatusó y yo, de mongólica, caí. ¿Tuviste que renunciar a algo? ¿Tuviste que asumir alguna religión para casarte con él? Sí, doctora, mira qué pasa, yo soy cubana. ¿Ah, tú eres cubana? Yo soy cubana, de Santiago de Cuba. Ya, tú sabes. Y yo renuncié a mi religión, yo soy hija de Changó. Imagínate. Yo cuando lo conocí a él, yo terminé mi santo por un año. ¿Y qué pasa? Como yo me enamoré de él, él tiene una religión que no puede aceptar a otra persona que tenga otra religión. Sí la puede aceptar, sí la puede aceptar. Lo que pasa es que la religión de ella era una religión politeísta, creer en varias figuras, varias cosas. Sí, en varias deidades. Pero la tuya es falsa, la tuya es falsa, todo eso que tú tienes ahí es falso. No digas eso, no digas eso. Ok, entonces tuviste que renunciar a tu religión, asumirla de él. Todo. Ok. Yo tenía mi altar bello, precioso, yo todo eso lo tiré. Bueno, ahora yo te quiero preguntar algo. Tú sabes que los musulmanes pueden casarse con más de una persona. Sí. ¿En ningún momento te pasó por aquí que estas visitas a su mamá constantes eran? No, doctora, no me pasó porque yo también iba a veces, seguidamente, en un mes íbamos tres o cuatro o cinco veces allá. ¿Entiendes? Y nunca veías nada sospechoso. Y yo le decía, yo sabía, yo sabía más o menos de su religión porque yo le preguntaba y él me ha dicho a mí, Sí, es verdad que él sabe que podemos tener, pero nosotros vivíamos aquí en Miami, que es otra cultura. Y su mujer era yo, era yo. Eres tú. Ok. ¿Tú sigues enamorada? Tú tienes un más. ¿Sigues enamorada de él? Yo no. ¿Segura? Segura. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Muy bien. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Yo no tengo. ¿Tú no tienes? Me vas y me sobro. Perfecto. Hacemos un corto receso, recibimos tus testigos, nuestro experto y le damos solución al caso. No se vayan. Continuamos con este caso que mucha gente dirá, esto es un clash de culturas, esto es un clash de religión, pero no lo es. Esto es tan sencillo como todo lo que vemos casi todos los días. Es un fallo humano. Es un fallo de la integridad del ser humano, que le gusta doblegar sus ideas, sus conceptos, sus valores, para acomodar sus deseos. Sacarías está demandando a su esposa Ashley, con quien lleva seis años casados, exige el divorcio y una manutención de esposo hasta que él termine sus estudios universitarios de ingeniería. Realmente él no se quisiera divorciar porque él está enamorado de ella, pero él lo está haciendo en prevención porque sabe que si no lo hace, ella lo va a pedir. ¿Cuál es el problema? Sacarías es musulmán, practica la religión islámica. Cuando vino de Palestina, vino con dos esposas, esposas de matrimonios arreglados que él ama porque tú las quieres. Yo las amo a ellas dos, pero no siento lo mismo porque... No estás enamorado como de ella. Yo la elegí a ella. ¿Tú amas o quieres? Yo la elegí a ella. Claro, las otras dos te las eligieron a ti. Ella me las eligieron, pero yo la elegí a ella. Tiene dos mujeres más y tiene dos hijos. Uno de nueve, uno de catorce. ¿Y la mongólica aquí? Espérate, no te pongas apodo que después se te quedan. No hagas eso. Tú no eres mongólica, a ti te engañaron. Cruelmente engañada. Y no hay nada peor que confiar en una persona que tú crees que se ganó tu confianza y que te traicionen. Esto es una traición. Y lo que más me duele, doctor, es como él me trataba a mí. De bien. Te gustaba como te trataba. Claro, doctor. Eso me lo perfecto. Ok. El tema es que ahora, después de seis años de matrimonio, ella acaba de descubrir que él tiene dos mujeres más y dos hijos. Su intenté de decirse. Que lo omitió todo el tiempo. ¿Cuándo? Y ella lo ha estado manteniendo todo el tiempo. Tenía miedo a perderte. Tenía miedo a perderte. Nene, ¿y cuánto se demora la carrera de ingeniería? Porque yo soy abogado y lo hice en tres años. Doctora, eran dos, después tres y ahora ocho. Lo que pasa es que quiero ser mi máster. No, tú edúcate porque a mí no me parece que ningún ingeniero se demora ocho años. No, porque dicen que faltan no sé cuánto. Yo creo que ni los médicos se demoran ocho años. Ok. Se acaba de enterar y quiere divorciarse. Pasemos a los testigos del demandante. Y dile a nuestro experto que es el capellán musulmán, nuestro amigo Wilfredo Arm Ruiz. Que esté cerca ya porque vamos a estar prontamente. Otra mentirosa más. Ya, que pase, pase. Ven, Wilfredo, ven de paz. Ah, ¿por qué tú trajiste a esas mujeres? Claro. ¿Por qué tú trajiste a esas mujeres? Yo quiero que seamos francos acá y es la razón por la que yo lo traigo ahí. Ashley, 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 relájate. No, el verdadero de p***, déjame explicarlo. Ashley, relájate. Relájate. Ay, doctor, entiéndeme que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero relájate, relájate. Vamos a tratar de hacer lo más fácil posible. Este, tu nombre es? Félix. Y tú eres el hermano? Sí, correcto. De Zacarías. Sí. Y las damas se llaman, ¿ellas hablan español? No, yo no hablo en español. No hablan. Entonces, ¿para qué las trajiste? La desgracia es que no hablan porque no me entienden todo lo que yo le quería decir. Yo puedo traducir. Esa es la desgracia más grande. Pero como yo te voy a usar a ti de traductor. Tú no eres una persona independiente. Yo no sé el idioma. ¿De qué manera yo me aseguro que tú me estás traduciendo lo que ellas me están diciendo? Ok, háblame tú, Félix. Ok. ¿Qué has venido a decirme? Ok, el papá de él es el que manda dinero para mantenerlas a ella y a su hijo. Segundo, mi hermano es una persona seria y recta. Sí. Sí. Y mentirosa. Uno comete errores. Ah, ahora es un error. Seria, correcta y llena de errores. No, y cada vez que se va para allá, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino. Que claro que tenía sexo con ellas. Claro. Porque es obvio. Es obvio. Es su obligación moral como esposa. Oye. Mira, muchachos, que lo que me dan ganas de... Qué descarados. Usted no se siente ofendido. No lo puedo dejar a ella tampoco. Dígame la verdad que no se siente ofendido. Porque yo me siento ofendida y no es mi religión. Sí, juez, porque lo que sucede es que no se están llevando los preceptos de la fe en esta situación. Yo creo que es parte esencial de las obligaciones del esposo, aunque fueran matrimonios múltiples, ser el que mantenga ese hogar y que sea responsable por sus esposas y por sus hijos. Y lo que hemos visto es que lamentablemente en ningún momento el padre ha asumido la responsabilidad de la religión. Y lo que lo lamento porque abre las puertas malas interpretaciones. No, no, pero más allá de la responsabilidad financiera de su familia, usted no cree que ante todo su tercera esposa tenía que estar informada de sus dos previas esposas. Definitivamente. Y ser parte de... Y hijos. Y hubiéramos sido felices en todo el mundo. Usted llega. Pero ellos sabían. Yo le expliqué a mis dos esposas. Los cuatro. Yo en Miami y ellos por allá. Y sin dinero porque yo ahí no lo voy a mantener. Yo le expliqué a ellos. Yo donde veo la falta no es en realidad que él tenga las tres esposas porque el lícito... No, es en informarlo. Es en el vivir engañando a esta mujer y también no hacerse de sus responsabilidades con sus hijos y con sus esposas. Eso es totalmente ajeno a la práctica de las tres. Hombre, la mala reputación que se le ha dado a los musulmanes por años, erróneamente, utilizada por manipuladores de información que lo que quieren es desestabilizarnos como humanidad. Claro. Pero desde su punto de vista, usted lleva a la religión como debe ser. ¿Cómo podemos definir a este hombre? ¿Un verdadero musulmán o alguien que se encubre, se escuda? Mire, juez, cualquiera en el Islam, cualquiera que haga una profesión de fe, el shahada, no sé si lo ha hecho, yo presumo que sí, manifiesta ser musulmán, tener un solo Dios que es Allah, que el profeta es Mohammed, eso ya te define como musulmán. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué más acabas de decir? Pues el shahada, tú puedes hacer el shahada. ¿Qué cosa? Significa no hay otro Dios, el único Dios es Allah y su profeta es Mohammed. Ese es el equivalente del bautismo en la religión cristiana, es esa profesión pública de fe de que tú aceptas como único Dios Allah y Mohammed es tu profeta. Cuando uno hace esa profesión de fe, con ello vienen muchas obligaciones de la religión, que no es solamente rezar las cinco veces al día y ayunar, es llevar los preceptos de la religión honradamente lo mejor que se pueda, porque ningún ser humano puede llevar sus preceptos como perfectamente. Lo que he visto aquí es que se ha trastocado grandemente desde un inicio y se ha mantenido como una gran mentira progresiva que ha terminado afectando a sus esposas, a sus hijos, a su esposa también legítima. Necesita esto definitivamente una solución por este tribunal porque no se está llevando las cosas como deben ser. Para mí cualquier persona que dice ser de una religión y viola todos sus preceptos o los más sencillos humanos, que es la traición, la mentira, el engaño, para mí se está escudando ante una religión. La usa como para su conveniencia, pero no porque la lleva de vocación o de convicción o con respeto. Yo me pregunto si hasta el matrimonio de ellos es válido, porque en Estados Unidos la poligamía no se acepta. Se ha litigado en 20 tribunales y siempre dicen que no. A los efectos de este tribunal, la esposa de este individuo es la que está ante usted. Las otras no son esposas. ¿Por qué? No lo voy a hacer más. Bajo la religión sí, pero en términos legales la única. O sea, en Palestina donde se casaron ellos no hay un certificado que dice que se casaron. O sea, no hay un registro civil. No hay un registro civil, pero religiosamente. Ah, o sea, que está en la única esposa. En términos legales, sí. Decisión del caso. Muchísimas gracias por las explicaciones. Concedo el divorcio. Es bueno, doctor. Porque este matrimonio está, para mí, irremediablemente roto a Vinicio por fraude. Por tu mentira con respecto a la manutención de esposo, te la niego por mentiroso, por decir mentira, por engañar, por traicionar y por robarle el dinero a ella para mantener a dos mujeres y dos hijos que ella ni sabía existían. Y que Alá te bendiga, porque con las mentiras que tú has dicho, como te vas a tener que arrepentir. Amén. Inchalá, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de caso cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.